¿A qué hora te recojo? ¿Tienes una cita o qué? ¿Por qué no entras y lo ves? Bueno, supongo que me esperará. Así que te alimentan antes de fotografiarte. Supongo que sí. No te preocupes, cariño. Siento lo de la cena. Ah, el mundo del espectáculo. Lo siento, de veras. Señorita Davis, estoy terminando. Un momento. No se preocupe. ¡Oh, no! Bueno, está bien. No se preocupe. No se preocupe. ¡Sí! No se preocupe. ¡Gracias! ¡Policía! ¡Policía! ¡Kate! ¡Kate! ¿Estás bien? Cariño, escucha, quiero que te quedes aquí y que no te muevas, ¿de acuerdo? ¡Policía! 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 Así que eres policía. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra ante los tribunales. No podríamos discutirlo como personas civilizadas. Tiene derecho a un abogado. Y si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. Lo llevas todo. Sí. Te echaré tanto de menos. Estarás muy ocupada. Y yo también con ese nuevo caso de Sant'Angelo, ¿no crees? ¿A dónde irás primero? A Memphis. Después, a la ciudad de Okei, en Carolina del Norte. O Carolina del Sur. No sé qué más da. Te llamaré cada noche. Y te veré en Nueva York, ¿verdad? Claro, dentro de... Tres semanas. Nuestros mundos son diferentes. Pero haremos que sean compatibles. Claro que sí. And now, and now. You know, and now, When the world comes in. They come. They come. Through the war between us. I know they won't win. You don't let them win. You know, and now. ¡Gracias! ¡Gracias!